Música El sábado 29 de marzo, la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, con el apoyo del colectivo Bici Cuenca, organizó una jornada ciclística para recordar los 21 años del desastre de la Josefina, hecho que sirvió para conformar a Jardín Azuayo, que actualmente cuenta con 300.000 socios. Queremos en primer lugar agradecer profundamente a la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, que conjuntamente con Bici Cuenca se está programando esta cicloventura por la Josefina, la creación de la cooperativa Jardín Azuayo es justamente a raíz del desastre de la Josefina, que afectó fundamentalmente a los cantones orientales de la provincia de la Azuayo, y es por eso que nosotros el día de hoy, justo hoy, sábado 29 de marzo, se cumplen 21 años del desastre de la Josefina. Richard Yunga, colaborador de Jardín Azuayo, inauguró la cicloaventura en el Coliseo Jefferson Pérez. Es un evento para compartir, no es una competencia, es un evento en donde estamos recordando los 21 años de la Josefina, 21 años donde la gente se unió para superar una crisis, 21 años que viene una institución trabajando en función de esos valores, de esa convicción que tuvo la gente que vivió esa crisis, y que asumieron esa crisis, que asumieron ese problema como una oportunidad, una oportunidad para mejorar, para superarse, para salir adelante. Entonces, en memoria de esa convicción, de esos valores, es que estamos desarrollando este evento como la cicloaventura. La jornada deportiva partió simultáneamente desde cuatro puntos diferentes, Cuenca, El Pan, Azogues y Zixic. En la cicloaventura por la Josefina, participaron 1.100 personas nacionales y extranjeros, quienes se concentraron en el Cantón Paute y participaron de actividades culturales y gastronómicas. Las personas que perdieron a sus familiares con el deslizamiento del Cerro Tamuga, en 1993 por el desastre de la Josefina, estuvieron en el momento de llegada de los ciclistas, y para recordar lo sucedido, se acercaron con flores al río Paute, para realizar un homenaje a sus seres queridos. Invirtiendo en la esperanza y construyendo la confianza.